¿Es una aceleración negativa, no? ¿La aceleración negativa? Sí, porque la gravedad es negativa. Yo estoy hablando de valores absolutos, magnitudes. Entonces todavía no... Pero tiene razón. Yo no he visto algo que se caiga para arriba. Bueno, por ahí el chiste tonto me dice que si vas al zoológico y compras un globo ahí de un globero y si lo sueltas, no sé si te va a caer para abajo, si te cae para arriba. Es un asunto relacionado con el principio de Arquímedes. Es decir, la relación masa entre longitud al cubo o volumen. Eso luego lo veo. Ahorita no es el momento. Entonces, es decir, hay algo que hace que el martillo y la pluma vayan cambiando su rapidez. Y en particular, cuando va en esa dirección y sentido. Entonces, es aquí donde debemos diferenciar dos conceptos. El de rapidez, que es simplemente la tasa de las magnitudes de la longitud y el tiempo y la velocidad. Donde la velocidad ya no es solamente la magnitud de la longitud o incluso ni siquiera el cambio de longitud en función del cambio de tiempo. Si no, que la velocidad es el cambio. La diferencial de longitud contra la diferencial de tiempo. Ahora, para poder yo determinar esta longitud, pero como diferencial relacionado con la velocidad, debemos saber a partir de donde estoy midiendo. Pero, no es lo mismo que diga yo que la pelota que rodó el cero era este, al cero era aquel. Tiene que ver con lo que acabas de mencionar. En la caída de los cuerpos, caen, sí, verticales, perpendiculares a la horizontal, pero siempre orientados hacia el centro de la Tierra. Repito, nunca caen para arriba. Entonces, hay fenómenos que tienen direccionalidad específica y debemos especificarlo, pero para eso nos pone una referencia. Un punto de referencia. El punto de referencia era nuestro cero. El punto de referencia, con la escala, ya representa un sistema de referencia. El sistema es el punto de referencia, con la escala, por ejemplo, para determinar la posición en cada intervalo de tiempo. Entonces, por ejemplo, para el caso de la caída del martillo y de la pluma, el cero serían las manos de Dave Scott. Y a partir de ahí medimos, si usamos un sistema de referencias de coordenadas cartesianas tradicionales, sería unidimensional, y podríamos poner, si este es el cero, este sería el positivo, este sería el negativo, y entonces sí, en la gravedad, todos los cambios, ya no desde el cambio de longitud, sino de X, que sea la diferencial de posición, X1, X2, bueno, aquí sería X2, bueno, sería X0, X0, X1, X2, X3, X4, y X subinticinco, que sería el suelo lunar. ¿Correcto? Esto, afortunadamente, gracias al video, podemos terminar los tiempos. Aquí sería un segundo, dos segundos, aquí sería 1.5 segundos, no, perdón, 0.5 segundos, aquí sería 0 segundos, aquí sería 1.5 segundos, y aquí sería, no sé cuánto, necesitaríamos ver, contar el número de cuadros, que cambian, porque en el video digital, a diferencia del cine tradicional, que son 24 cuadros en un segundo, 24 imágenes en un largo, un segundo, en el video digital, y es un video digitalizado, de una, de una cinta, original, de cine, tomada a su vez, no, ya era video, pero nada más que era naranja, fue la digital, de transmisión de televisión, no, también, de televisión. ¿Profesor? ¿Pero? Antes de que comience lo todo eso, supongamos que deja caer los cuerpos al vacío, o sea, sin que, ahí, bueno, ahí no, sino que aquí, más bien, habría como una, un, pues, pues el aire, ¿no? como que habría algo que, habría una fricción, entonces, pero eso sería el aire, ¿no? al, al medio, ¿no? Entonces, en alguna, debe de caer, este, igual, o sea, no me viene a ver diferencia de tiempo. Te me estás adelantando. Está bien, pero, tomátenme un momento. Repito, dicen que Galileo, y ya hicimos el experimento en la primera clase, eh, dejó caer dos objetos de diferente masa, es más, aquí los traemos los de la primera clase, son estos dos, una pelota de tenis que pesa menos, o tiene menos masa, pero la pelota de béisbol no la supo, bueno, pena muy duro. Ya la vimos. La masa de la pelota de béisbol es mayor, que la masa de la pelota de tenis, y vimos que ambas caen a la par, aunque haya aire aquí. El problema es que no lo puedo hacer siempre con cualquier objeto, tengo aquí un separador de libros, ¿sí? Que su cuello ya estaba menor que la pelota de tenis, y cae a una velocidad menor que la pelota de tenis. Si cambio la posición, ahora cayó en igual. ¿Por qué fue? La prisión. Porque hay algo que está impidiendo, cuando la pongo a horizontal, la del separador, está impidiendo que caiga. Es como, ya que estás tan interesado, vete para acá, vamos a repetir el experimento de la pelota. Párate aquí, porque está la marca en un metro. Pon tu dedito. Este, hazte un poco para allá, para que vean los demás. ¿Qué pasó? Hubo algo que la, que impidió que continuara con la tasa de cambio constante, con el movimiento rectilíneo uniforme. Es que, es que, es una, me da cuenta que puedo explicarle aquí. Ah, sí, 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 sí. Es que me da cuenta que, pongamos que, que tiene, ahorita dos cosas, ¿no? Pero es al vacío, si cae un medio, este, en que si cae aire, aquí no hay aire, no hay ningún medio que la tenga. Entonces, en esta, en esta tasa de cambio, que usted está, que usted está indicando aquí, hay una desaceleración, ¿no? Bueno, hay una variación de... Hay una aceleración, porque hoy se está creando, hay una variación de la caída, o sea, de repente cae un gache, de repente cae algo mal, sí, mal largo, y mal largo, sí. Exactamente. Pero, eso es porque, hay una fricción. No. Si hubiera fricción, debería caer, cada vez más despacio. No, vaya, sí, sí, entonces, quiere decir que, la fricción no tiene nada que ver con la variación de eso, sino, ¿cómo explica a ustedes, esa tasa de cambio? Ah, esperan, es a lo que me refiero, era eso. A ver, párate ahí, nos da la marca de otra. Bien para ahí, dame la mano. Oye, mucho gusto. A ver, no vamos. ¿Ve? Al principio te di un jalón, leve, suave, luego te di un jalón más fuerte. ¿Vieron cómo fue cambiando la tasa de cambio? Partiste el reposo igual que el martillo y la pluma, igual que la pelota y el separador. ¿Bien? Pero, la, procuré que la, lo que te estaba jalando se mantuviera constante. Ahora, lo que vemos es, cuando yo dejo caer dos objetos, es más, tres objetos. Puede estar el de hacerlo con tres objetos. La pelota de béisbol, la pelota de tenis, y en este, en el, o así. No, porque necesitamos mayores de coordinación, y ya haciendo dos personas, van a seguir coordinando. Bueno, hasta cierta distancia iban cayendo iguales. Nada más que, hubo algo, que hizo que, por su forma, el separador, cambiara, el movimiento respecto a los otros dos objetos. ¿Bien? Lo que, respondió Galileo, ¿vas a tu lugar? Gracias. Gracias por colaborar, gracias por inquietarnos más. Galileo lo que contestó fue, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo se mueven? La cinemática, contesta la pregunta, ¿cómo, cómo cambia? ¿Ya contestó Mercedes Sosa? ¿Sí? También, y eso, no es estudio cinemático. Gracias. Salió mucho en el cine, eso sí. ¿Cómo cambia? Y lo que encontró es que había cambios lineales, y cambios no lineales, como la caída de los objetos. Ahora, les mostré la imagen aquella que dice que dejaba caer las cosas de la torre de Pisa, y quizá por eso lo metieron a prisión, ya no solo por lo de decir que la tierra giraba alrededor del sol, sino porque a lo mejor arrojando cosas, se le disinuía a alguien y se lo mandaban a trabajo por el grito de lesiones, se le sigue de oficio. Es peligro hacer experimentos así. Lo pueden además acusar hasta de vándalo. No. Aparentemente lo que hizo Galileo, y de eso sí hay suficientes notas, fue, bueno, aquí tenemos también una imagen que nos muestra que hay fenómenos lineales y no lineales, podemos hacer análisis de variables, de dos variables en un estudio cinético, por ejemplo, entre las habilidades requeridas y la fama. Por ejemplo, se requieren pocas habilidades y se quiere tener mucha fama, puede ser estrella de cine. o si lo que tiene es poca fama pero tiene muchas habilidades para lo que hace, pues entonces ya saben a qué se dedica. ¿Quién? Soy el honorable de esto, un sí. Pero no eres que te les quería mostrar. Es este. Lo vamos a ir con el QuickTime. Es el mismo video que está en el sitio web. Fíjense. Es una niña, en una resbaladilla, está en esta posición para empezar a descender. Voy a llevarlo a un segundo. ¿Dónde está? Ha recorrido esta distancia más o menos un segundo. Dos segundos de aquí hasta acá. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era en dos segundos? Esa es una referencia. Aquí donde está el poste de los conmigo que están allá atrás. Casi exactamente a los tres segundos llega al final de la ronda. Entonces, este es el tercer segundo, 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 primer segundo. Y es más fácil medirlo aquí que aquí. No importa cómo caigan o en qué caigan. Lo que vemos es que la caída de los objetos sean pelotas, separadores, martillos, lumas en el espacio o en el vacío o niños en resbaladillas, todos caen igual. y lo que hizo Galileo fue no con niños sino con otros objetos es que pareció esto que iba a evitar. No, acá está. Esto. Una tabla con unos alambritos, suelto una bola y voy oyendo cuando la bola cae sobre él. Pasa sobre el alambre que debe hacer algún ruido y luego, si tengo algún sistema de invención de tiempo puedo encontrar que la caída de los objetos es acelerada. Es decir, cambia su movimiento, no es lineal. Y surge una pregunta que Galileo no contestó. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que podemos ver es un... una observación general. Si pongo la pelota de squash aquí. Ahí está la pelota y ahí sigue es constante. ¿Algo que... ¿Algo que cambie? No. No cambia. No cambia. Ahora, en este intervalo entre aquí, entre cero y un metro vamos a tomar un árbitro. ¿Ok? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Bueno, aquí había un... ¿Alguien dejó que un quise? Y entonces, cambió. La pelota habría seguido tal vez en un movimiento constante si no hubiera habido algo que cambiara su estado de movimiento. Y esta pelota habría seguido ahí si no hubiera habido algo, algo que cambiara su estado de movimiento. Esta pelota está ahí. No cambia su posición en el espacio. Esta pelota debería, si esa es una generalización, debería quedarse aquí en la nota que yo la deje porque ya quiero hacer otra cosa. ¿Por qué no se queda aquí? Porque hay algo que hace que cambie su estado de reposo. Eso algo es ese algo que la hace caer, que la hace gravitar. bueno, ¿qué fue lo que hizo que la pelota cambiara su estado de reposo a su estado de movimiento? Mi dedo. La fuerza de mi dedo. A ese algo le llamo fuerza. Esa fuerza es un poco como aquella de la fuerza de la explosión fue la que acaba con la estrella de la muerte. Es más que lo decía no pasa nada. Esa la fuerza de los explosivos de sí, obvio que no había profesor de física.